No le hablan, la señora Ya has puesto por aquí la llanta Pero él es el que la hizo Yo además le presté la máquina ¿Quién la hizo? Otro señor Así es que ya tiene rato con otra cosa Si ¿Para qué? ¿Qué? Está ya todavía a mi lado Si Me dais un poco de tu mano Si Nos dais un poco de tu mano Sí Se leotras todo Sí Uy 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 No Con Dios Si ahí me dijeron tú ¿Puedo? Gracias por ver el video.